muy buenas chavales vamos a probar el el truco de modelar los coches de cliente vale en este nuevo dlc para ello va a parecer como antes vale nos ponemos aquí en el búnker que sea la reparición o directamente venimos a él entramos y salimos vale y nos vamos a dirigir a nuestro personal voy a hacer aquí un pequeño corte para hasta llegar al taller vale y ahora sigo con el vídeo una vez lleguemos al taller vamos a seleccionar el coche que tengamos rodeado vale para pasar mejoras al coche de cliente y 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 nos dirigimos al vehículo del cliente que queramos moldear. Preciamos flecha derecha, botón PS y nos volvemos a unir a anahuaje. Aquí nos unimos y nuevamente vamos a aceptar todas las alertas. Y como veis ya tenemos el coche moldeado, presionamos el círculo y nos acercamos a él para comprarlo. Y ahí ya lo compraríamos. Pues tuvo que seguir funcionando también hoy día 26 después de la sección del RC. Bueno chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.